Por ser presidente del CEM, igual que por ser presidente de la OMC o por ser, yo no sé, el ministro de Sanidad, tienes que ir a reuniones de tu gremio o de tu grupo a nivel internacional. Y claro, en aquel momento existía IFMSA, que es la International Federation of Medical Studies Association, IMSA, pero también había una a nivel europeo que se llama EMSA, que es la European Medical Studies Association. Entonces yo como presidente del CEM, durante mi periodo, estuve participando en las reuniones de EMSA, y claro, si yo había traído al CEM todo el tema del proceso de Bolonia, no tenía sentido no participar en el proceso de Bolonia a nivel europeo. ¿Qué narices están haciendo nuestros colegas europeos para adaptar medicina al proceso de Europa en cada uno de sus países? Entonces me parecía una buena vía participar. Y lo que ocurrió fue que de participar y de estar allí presente, pues dentro de EMSA, que es la Asociación Europea de Estudiantes de Medicina, nos dimos cuenta de que necesitábamos un grupo dentro de EMSA que fuera un brazo más político, que tuviera una presencia mayor en Europa, en Bruselas, y que juntara dentro de EMSA a los representantes legítimos, entendiendo los legítimos, a los representantes de estudiantes de las organizaciones representativas de cada país, que pudieran dar voz en un consejo, entre comillas, político, a las demandas que tenían los distintos países los estudiantes de medicina. Y entonces se constituyó el European Medical Students Council y había que poner un presidente. Entonces estaba yo allí y otra vez, pues éramos siete países, como había sido uno de los promotores desde el principio de esa idea, bueno, pues me propusieron a mí para ser el primer presidente del European Medical Students Council y lo fui.